Un tema que se está hablando y que es más delicado y que da un poco de pena es este, Julián Muñoz ingresado grave, ¿vale? Preocupa el estado de salud de Julián Muñoz, el ex político lleva 15 días ingresado por una insuficiencia respiratoria y parece no mejorar, se dice que estaría en una situación bastante crítica, ¿vale? Recuerda que salió de la cárcel precisamente por los temas de salud. El estado de salud de Julián Muñoz, de 76 años, nunca ha sido el mejor desde que ingresó en prisión. El ex político que se encuentra actualmente en una situación de libertad condicional por sufrir una enfermedad incurable ha sufrido varios sustos a lo largo de estos años, pero parece que ahora está muy delicado tras 15 días ingresado en un hospital universitario de Costa del Sol de Marbella por una insuficiencia respiratoria. El que fuera alcalde de la localidad malagueña, que está acompañado por su hija Elia y su exmujer Maite Zaldívar en todo momento, ha empeorado su situación. De hecho, el programa de Joaquín Pratt ha explicado que por sus problemas de salud se habrían agravado los problemas de corazón que sufre desde hace años. Esta historia, desgraciadamente, Luisa Lely no suena porque es un poco lo que pasó con mi padre, ¿no? Que cuando hay problemas respiratorios el corazón se empieza a resentir, empiezan arritmias y se empiezan a descompensar las dos cosas y suele ser el principio del fin, suele ser. La verdad es que estas noticias pintan mal y si están ya anunciando que va a pasar algo es que seguramente ya sepan más de lo que estén diciendo. Dice, está malillo, ha explicado su hija con el rostro muy afectado por el complicado momento en que se encuentra. Que no hay nada nuevo que contar, ha añadido la expareja de Julián, que no ha querido responder mucho más al tema. No queremos ni confirmar ni desmentir una situación tan delicada y privada. Ha añadido Elia al español sobre la delicada situación de salud por la que pasa su padre desde hace más de dos semanas y es que parece que el estado del expolítico parece que es muy grave, lo que ha provocado una gran preocupación en su entorno, que se temen lo peor porque aunque Julián está cuidado y controlado en todo momento, no ha habido progresión sino que ha habido un empeoramiento. Pepe del Real ha explicado también en el formato de las mañanas de Telecinco que a los problemas respiratorios se le han sumado los del corazón, por lo que todo se complica. Están preocupados porque no hay evolución, es al revés, cada vez estaría peor. El estado de Julián Muñoz en 2021 ya fue ingresado por una colestitis aguda, una inflamación de la vesícula biliar por la que tuvo que estar en reposo. De hecho, en el citado medio se pusieron en contacto con el que fuera pareja de Isabel Pantoja durante 6 años para saber cómo se encontraba en aquel momento y que tenía unos dolores terribles en el abdomen y que tuvieron que ingresarlo de inmediato. Reveló también el expolítico, que añadió también una mezcla de barro y piedras que tapaban tanto la entrada como la salida del órgano enfermo. No es la única enfermedad que tiene el expolítico. En el mismo medio contó que tuvo que volver al hospital por un tema de degeneración macular. Me inyectan todos los meses, decía algo porque tenía un 50% de visión mal debido a la afección que tenía. Y han pasado más de 18 años desde que detuvieron a Julián Muñoz por la implicación del caso Malaya, donde su salud se resintió en la cárcel. Y es que desde que el exalcalde ingresara en el centro penitenciario se vio muy resentido, por lo que tuvo que acudir al hospital varias veces. Dice, se cuesta mucho, pero es mental, es difícil, pero si se quiere se puede también. Os digo que los estancos han sacado unas pastillas. Está hablando de fumar. 1.400 likes. No, yo creo que hay más ya. Hay 1.449. Quedan 250, ¿no? Si 250 likes nada más para contar la bomba, por favor, que queremos contarla, que vamos a acabar el directo y no va a entrar la bomba al final. Cuando cantaban sigue siendo el rey. Ya, ¿eh? ¿Cómo cambia la historia? Da pena, da pena. Y luego hay también una noticia de la mujer, de Maite Zaldívar, por aquí. Maite Zaldívar, exmujer de Julián Muñoz, da su último y preocupante parte de salud. La exmujer... Mira, hay un vídeo aquí todo. Espera, vamos a verlo un segundito. Voy a ponerlo para que lo podáis escuchar. Compartimos. Vamos a ver el vídeo. Esta es la hija, ¿no? ¿No? Está amarillo. Esta es la hija. Está amarillo. Pero con problemillas de corazón. Está triste, ¿eh? Está muy triste. ¿Alguna dolencia nueva? Bueno. Muchas gracias. No quiere hablar. Dice Goyo, apoya al canal con mucho cariño. Hazte directo con un like y suscribiros, que es completamente gratis. Recordad que podéis suscribiros a este canal, en AnazansTV y en el Juanjus. Ahí llega Maite. Me asombra porque Maite y el alcalde estuvieron mal muchos años y ahora es el apoyo que tiene, ¿no? Es curioso. Eso es amor. Y lo demás es tontería. Con todo lo que hizo Julián en contra de ella con Isabel Pantoja, ¿eh? Hola, Maite. Buenas tardes. ¿Cómo se encuentra, Julián? Las exparejas, ¿no? ¿Qué tal? ¿En vuestra amarillo? Que devuelve el dinero, que no devolvió. Están serios, ¿eh? Me está lloviendo, además. Están pingando. ¿Con algún problema nuevo o en sus familias de siempre? Nada nuevo. A ver, dicen que está muy jodido. Nada nuevo. ¿Está estable, por lo menos? ¿Está bien? No va a decir nada. Está muy envejecida. A ver, han pasado los años también. Dime algo. No sé, ¿cómo estás? Dime por lo menos. Muchas gracias. Pásamelo bien. Ya no volvió más a la televisión. Está vetada también después de la condena, ¿eh? Por robo. A Isabel Pantoja no la vetaron, pero ahí así. Delia, a mí me salió diabetes y no por los dulces. Y tomo pastillas, dice Paola. La única ventaja es que las pastillas me adelgazaron. Dice Chuscano, no es amor. Es que compartieron parné. Qué pena todo, ¿eh? Sí, pero ella cogía los bolsos de dinero, ¿eh? Las bolsas, es verdad, Monse. Qué tiempos aquellos. La situación pinta mal y está muy complicada. Todo hay que decirlo, ¿no? Ya hoy dice todo el dinero que tendrán y dónde estarán. No pagaron ni un solo euro. Carmen Romano dice, matamos, era muy feo. La cirugía se... No entiendo este comentario. El tiempo pasa para todos. Sí, no, no. Pero está muy viejita, está muy viejita. Todo hay que decirlo. A ver, tenemos más audios. Mini audio de Óscar otra vez. Ya verás, Juanjo. Al próximo día te mando un audio hablando de TV3 y Pujamón. Retando, ¿eh? Bueno, es que ahí ya cuando venga como presidente o lo que sea... Conchi, mi querida Conchi. A ver, ¿qué me dice? Buenas noches, Arazanes. Muy buenas, Juanjo. Ay, ay. Hoy te diré que cuando abro los ojos por las mañanas y me suena el teléfono, la alarma para despertarme, y por ahí hay un vídeo tuyo me entra la alegría de la huarta. Así. Un beso conchi. Y así, todo el día. De huarta en huarta, bailando, bailando. Así es, Juanjo, guapísimo. Bueno, Leche con Colacao, muchísimos besos, ¿eh? Siento mucho lo de tu amiga. Muchos abrazos y ánimos, ¿eh? Guapetona. Primero, lo de la Rocío Carrasco es que esto no tiene nombre ya. Es de una desfatatez, de una caradura, de una sinvergoncería. Quedan 200 likes para la bomba, por favor. Vamos a intentarlo. 200 likes, todos los que estéis aquí. Likes para arriba, ahora mismo, en los tres puntos, o en la pantalla, darle la manita, que sale ahí, y darle manita arriba, que estamos ya cerquita de contar la bomba. Tenemos que llamar a una persona. de hablar de esta señora. El tongo más grande en un concurso. La tonga es ella. La tonga es ella. Qué cara más dura. Desde luego, decir que va a dar dinero a una asociación, dejando entrever que ella es mujer maltratada, y habla de esas mujeres y de sus hijos. Cuando ella tiene dos hijos y no le paga a su hijo, lo que tiene que pagarle es que no tiene nombre. Más bajo no se puede caer. Está ya en su suelo. Su madre sería la más grande. Pero ella, ella es todo lo contrario. Ella está en lo más bajo, en lo más bajo que se puede caer esta señora. ¿Eh? Y vergüenza me da que esté en una televisión pública. De verdad. Y miedo me da cuando haga lo del padre. Porque seguirá alargando por sus boquitas. Lo único que le gusta es el dinero, el dinero y el dinero. Y solo se quiere a sí misma. No se puede ser más mala. Y mala actriz. Mala actriz. Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete para más noticias. Y si quieres conocerme visita mis directos y mis videodiarios. Tienes Cadena Jojo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!